Solo me sobran las ganas de verte, las ganas de sentir otra vez Las ganas de amarte de manera loca, sin barrera y sin final De unillar mis versos ante tal belleza, aportar mi despilición Hasta que te hagas mayor Si eres por mí yo te pienso día y noche Y ahora en ti yo no le temo nada A mí solo me sobran las ganas de verte, las ganas de sentir otra vez Las ganas de amarte de manera loca, sin barrera y sin final De unillar mis versos ante tal belleza, aportar mi despilición Hasta que te hagas mayor Hasta que te hagas mayor Hasta que te hagas mayor